Una vez se concluyan las obras del Tren Maya, vendrá la caída de trabajo y se tendrá que ver la realidad en todos los sectores, incluido el de los volqueteros, que tendrán que buscar otros nichos de oportunidad para poder seguir teniendo recursos económicos. Así lo señaló el dirigente de los volqueteros Caja Roja en el sur de Quintana Roo, Antonio González, notario. La realidad es que una vez se concluyan las obras del Tren Maya, en unos meses, el trabajo habrá terminado y solamente se tendrán algunas obras pequeñas en áreas diversas. Pues primera vez que tenemos mucha actividad en el año, estamos contentos que el Tren Maya ha sido un detonante para que nosotros podamos de alguna manera renovar las unidades que tenemos, hacer ese esfuerzo de poder renovar nuestras unidades y por qué no las personas que están en posibilidades continuar haciendo inversiones en el transporte para poder cumplir las metas que tiene el presidente de entrega. Creemos que nuestra actividad va a continuar, puede que haya una ligera disminución en nuestras actividades, pero creemos que todo lo que viene para Tren Maya no solo son vías de tren, también hay centros de distribución, hay mucha obra que el gobierno del estado tiene contemplado para el sur. Ahorita tenemos 170 gremiados activos, todos estamos trabajando, el 95% estamos trabajando en Tren Maya, el resto estamos en temas de obra pública, obra privada, hay algunas tiendas como el Starbucks que se están edificando y es señal de que Chetumal está siendo objetivo. En la zona sur de Quintana Roo son 170 gremiados a este sindicato de transportistas de carga en los volqueteros Caja Roja, de estos el 95% trabaja hoy día en la obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador que es el Tren Maya, el resto anda en obras pequeñas en Chetumal y una vez se concluya esto se verá a dónde tendrán que ir a parar o si habrá obra pública para que sigan laborando. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.